Aunque los profesores y estudiantes votaron por Leopoldo Múnera para rector de la Universidad Nacional, el Consejo Superior de esta escogió al menos votado de los cinco candidatos. Julián Martínez. Silvia, los rectores saliente y entrante están de acuerdo en que la selección del rector no se hace por la vida democrática. Aunque Ignacio Mantilla era el menos querido por la comunidad universitaria, tenía el guiño del presidente Juan Manuel Santos. Cuando el Consejo Superior de la Universidad Nacional decidió elegir a Ignacio Mantilla como nuevo rector del Alma Mater, para los próximos tres años, la mayoría de profesores y estudiantes expresaron su desacuerdo porque el Consejo no tuvo en cuenta las dos consultas internas, en las cuales el aspirante que menos votos tuvo fue precisamente el elegido. Los resultados de ambas consultas dicen que la comunidad universitaria quiere y afirma que su rector debe ser Leopoldo Múnera. Pero el saliente rector Moisés Wasserman explicó que las consultas en las que entrevistan estudiantes, profesores y empleados administrativos no definen la elección que es de autonomía de los ocho miembros del Consejo Superior, de acuerdo con el reglamento de la universidad. Es un parámetro indicador en las decisiones que debe tomar el Consejo Superior. Por su parte, el rector electo afirmó que la comunidad universitaria propone nombres, entre los que se selecciona el rector. La comunidad universitaria participa en una consulta para determinar cinco nombres que son los que se le proponen al Consejo Superior para la designación de rector. Un día después de la elección se presentó una ola de disturbios y protestas. Los estudiantes expresaban así su desacuerdo con el nombramiento de mantilla. Según el movimiento estudiantil Mane, el mismo que organizó las manifestaciones contra la ley de educación el año pasado, sus miembros organizaron la protesta para expresar su indignación, pero le adjudicaron a la fuerza pública los daños provocados por ese acto.